Si hay un problema, ¿qué hay que hacer? ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya, Wombats! Yo soy Zed y dime el problema. ¡Vamos a intentar arreglarlo! Soy Malik y vamos a crear un plan y así podamos solucionar. Soy Zig el Snout. ¿Nos gusta explorar? ¡Vamos todos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya, Wombats! ¡Vamos ya, Wombats! ¡Vamos a seguir todos los días en Christian Jr.